¿Qué? ¿Qué? ¿Este a ti? No te entiendo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Silencio! ¿Qué te ha puesto los cuernos? ¿Qué? Luego te lo digo, que está sordo. Vale, vale. ¿Qué pasa? Nada, que le han puesto los cuernos. ¡Joder! No es posible. Eso te lo has inventado tú. Te lo juro que no. Me lo he hecho en la chica en la farmacia. Y ella, ¿cómo lo sabe? Es que antes era amiga Luisita. Se lo cuentan todo. Mira, por ahí viene Carmen. Hola. ¿Qué te ha dicho? Es verdad. Y él tiene razón. ¿Lo ves? Está enamorada de Jorge Negrético. Pero si es un viejo. De eso nada. A ella la gustan así. Y la verdad es que él está mucho mejor que tú. Ah, a ti también te gustan, ¿no? No, hijo. Yo no le hago una faena a una amiga. A mí quien me gusta es Poncho. Bueno, me voy. Venga ya. Lo siento, macho. Eh, oye, ¿os venís a echar un partido contra los de la calle Padilla? Vamos. Vete tú. Yo no tengo ganas. Solís, Manolo. No te tengo a pecho. La vida es bonita.